Hombres y mujeres libres de México, querido equipo, queridos voluntarios y voluntarias, queridos hijos, Felipe. Hace tres años anuncié mi intención de contender por la presidencia de México. Lo hice impulsada por la convicción de que la política en nuestro país tiene una profunda carencia de ética, de dignidad y de valores que tenemos que superar. México requiere, entre muchas otras cosas, recuperar la dignidad en la política y líderes con principio. Vale la pena recordar que sin contar con un solo spot publicitario, como si los tenían indebidamente varios de quienes ahora son mis contrincantes, durante más de un año y medio encabecé muchas de las encuestas publicadas en diversos medios de comunicación. Como ha quedado claro, quienes preservan privilegios del actual sistema de partidos pusieron toda clase de obstáculos para evitar que este proyecto político o uno parecido, centrado en los ciudadanos, en sus derechos, en sus libertades, llegara a buen puerto. A pesar de ello, logré superar todas las trabas y me constituí en la primera candidata independiente a la presidencia de la república en la historia del país. Pero hoy la realidad es otra. Los partidos que se sometieron al dinero, además, tienen más de 12 mil millones de pesos del dinero público para este año. Tienen miles de spots a la semana por cada estación de radio y televisión. Y yo tengo 23. Y a medida que se acerca la elección, los electores dejan de valorar lo que los candidatos realmente proponemos, para concentrar su decisión en lo que las encuestas marcan como más probable que ocurra. Esto se debe en gran parte a la carencia de un sistema de segunda vuelta electoral. Al dejarlo todo a una sola vuelta, se suprime la posibilidad de que el ciudadano pueda expresar sus verdaderas preferencias y se pasa directo a votar únicamente entre quienes aparentan tener más posibilidades de triunfo. Estas condiciones de inequidad y de falta de segunda vuelta se impusieron. Y reconozco que hacen inviable una candidatura independiente con posibilidades reales de éxito. En medio de todo el esfuerzo que reconozco de cada uno de los coordinadores de los estados, de las voluntarias, de los voluntarios que me acompañaron, que he tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda, para dejar en libertad a quienes generosamente me han brindado su apoyo, para que puedan decidir libremente dentro de las opciones probables. Y reconozco que no hay posibilidad de ganar en esta elección que además está polarizada. Y mi decisión de hoy posibilita que podamos lanzarnos a construir una fuerza que solo puede venir de la actividad cívica organizada y permanente. Quiero dejarles claro, no declino a favor de ningún candidato. A quienes pensaban votar por mí, les digo, voten en libertad, en conciencia, por quien ustedes quieran. Los votos son de ustedes, de los ciudadanos, no de los políticos, ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos. No he negociado nada con nadie. Yo no estuve en esta contienda por cargos o por posiciones de poder. Estuve con valor y con valores porque quiero lo mejor para nuestro México. No se trata de callar nuestras voces, ni de bajar nuestras banderas. Es momento de tomar fuerzas para preparar lo que sigue, que no debe jugarse su destino en un solo día, sino que va a requerir años de esfuerzos para levantar lo que muchos irresponsables han destruido. Hay que reconstruir la política, con principios, desde los cimientos. Nunca tendré forma de agradecer a los millones de mexicanas y mexicanos que han creído en mí y en mi proyecto. Nunca tendré forma de agradecer a las miles de mujeres que han estado trabajando en este proyecto a través de estas ideas. A los miles de jóvenes que saben que lo mejor hay que dárselo a México. Pueden tener la certeza de que siempre les hablaré con honestidad, que seguiré luchando por un México en el que la política deje de ser sinónimo de simulación y de pillaje. Un México con estado de derecho, en el que ser honesto deje de ser un acto heroico. Un México equitativo y solidario. Un México de justicia y seguro. Un México de libertades para todos. A todos ustedes muchas gracias. Gracias México.